Es el Oswa, es el Versac, Bitthunder, estudio, si, Bala Mía Rostar Films, 2-0-1-7, BBC Teclan Bala Mía, no voy a fallar, sin hablar de más, con hechos de los voy a demostrar Bala Mía, no voy a fallar, sin hablar de más, con hechos de los voy a demostrar Bala Mía, muchos me tiraron, de toda esa bola nunca me tumbaron Nunca me pudieron frenar, Bala Mía, putos, nadie puede escapar Prendo un gallo y me empiezo a alucinar, con la guama en la mano comienzo yo a cantar Es amor a las letras y al rap, no sé por qué tanto coraje Aquí vengo y mira que les traje, les traje el equipaje Compa, no más no se mal viaje, también ando con locos pa' que guache No agacho la mirada, no hay miedo a nada, me gusta andar bien loco en las madrugadas Puto J, yo sé que no haces nada, no diga que mata y que le jala Yo sé que en mi rola descalan, se quedan viendo sin hacer nada Sí, sin hacer nada Bala Mía, no voy a fallar, sin hablar de más, con hechos de los voy a demostrar Bala Mía, no voy a fallar, sin hablar de más, con hechos de los voy a demostrar No me vengas a contar algo que no va a pasar, Dios está de mi lado como la ave y carnal Cuídanos que viene la muerte por detrás, la muerte fuerte pero no puedo entrar Mírame, en el nombre del padre y del hijo, voy a salir a la calle, mijo Cuídame, que no voy a rezar, pero quiero que me escuches cuando voy a cantar No quiero que me tiren eso, yo ya pasé, por ese proceso soy feliz en esto, no me voy a retirar Bala Mía, no la van a contar, sigo siendo un loco que va a cortar El Versace se la sigue fletando, échale huevo, le dice el Padre Santo Como no, como no, bala Mía, güey, esta vez soy el que sabe perder, dale play Yo, es el Versace, clan, clan, clan de locos Es el Oswa, la CH, la Big Thunder Bala Mía, no voy a fallar, sin hablar de más Con hechos de los voy a demostrar Bala Mía, no voy a fallar, sin hablar de más Con hechos de los voy a demostrar Oh, oh 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 Gracias.